De mañana Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Que nos permite a todos Y pedirle que nos ayude a desenvolver en él Y nos dé inteligencia para tomar las mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana De 7 a 9 de la mañana en este subprograma De mañana por el canal 10 de Telenor Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis Buenos días a todos ustedes Y gracias por permitirnos estar en sus hogares Compartiendo todas las incidencias locales, nacionales, internacionales Interesantes entrevistas, comentarios y todas las noticias en este mundo globalizado En nombre de todo el equipo de mañana Gracias a cada uno de ustedes Gracias a Telenor que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta la provincia de Samaná La provincia de las playas blancas La ballena jorobada y el mármol También al canal 14 Que nos abraza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41 la olímpica ciudad de La Vega Al 42 a Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias también a Televiaducto Canal 17 Que nos une a la provincia de los presidentes Espallat, Moca Al 46 que nos abraza con Santiago La ciudad de los 30 caballeros y toda la línea noroeste Gracias al 1014 Para todo Estados Unidos a través de Canaan En diferido a las 11 de la mañana Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo como siempre bien fuerte A todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido Con su trabajo honesto En otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología Que nos dice que en las primeras horas de la mañana El cielo va a estar claro a medio nublado Con pocas posibilidades de lluvia Pero ya a partir de la tarde Por condiciones del viento Que viene del este y del sur oeste Va a arrastrar grandes cantidades de humedad Porque el Caribe se encuentra activo El Caribe está intenso Mucha vaguada, ondas tropicales Y están desprendiendo campos nubosos Que van a empezar a llegar aquí Como nubes cargadas de humedad A partir de la tarde Lo que va a dar posibilidad A que se generen aguaceros moderados En las regiones noroeste Los haitices, cordillera central Y zona fronteriza La Oficina Nacional de Metrología Mantiene alerta A Monseñor Noel A Monte Plata Y Acto Mayor Con posibles inundaciones Delizamiento de tierra Inundaciones de cañadas ríos Desborde de cañadas y ríos En estas provincias Ya para el fin de semana Tenemos la presencia De onda tropical Que va a estar incidiendo También en la geografía nacional Lo que se espera Que las lluvias Van a incrementarse A medida Vayamos Vayamos acercándonos A lo que es el fin de semana Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van a regir Por el día de hoy En las primeras horas De la mañana Pocas posibilidades De lluvias Ya en la tarde Por estos vientos Del este Este Oeste Van a provocar entonces Posibilidades de lluvia En los haitices Zonas fronterizas Cibao Y cordillera central Bueno Gracias Fulvio Por el informe Del tiempo Tenemos aquí En San Francisco Un día Soleado precioso Bien bonito Y que nos permita Verdaderamente Realizar nuestras tareas Fulvio En el día de hoy Se hace necesario Que Conversemos Y tratemos En estas primeras Media horas Del programa Como voz de la mañana Un caso Que está sucediendo Respecto A la Aplicación O a la Imposición De multas Por infracciones De tránsito Que Hasta nosotros Ha llegado La información Que Hay personas Que hasta Pueden tener Hasta 45 Multas Según Datos Al Introducir Su Su cédula Aparece En la consulta De multas 45 Incluso Multas Por infracciones Supuestas De tránsito Incluso Francia Hay personas Que aparecen Con multa Que no Saben conducir No conducen No tienen vehículo Y aparecen Con multa En En Dijeset Entonces Cuando Esto Sucede La verdad Que debe Colocarnos En este Proceso De De Reorganización Del tránsito Y de la Responsabilidad Del conductor Por cumplimiento De las normas De tránsito Entonces Pone Entredicho Todo ese Endamiaje Todo ese Sistema Que han De Establecer En su Cumplimiento La Dijeset Que es La policía De tránsito De la República Dominicana Según La nueva Ley El Intran Aplicará Normas Y Mecanismos De Mejorar De La Seguridad Del Tránsito En las Vías Públicas Terrestres De la República Dominicana Conjuntamente Con los Municipios Que son Los Gobiernos Municipales Ahora Señores Advertimos A la Procuraduría General De la República En este Caso Al Ministerio Público Local La Nueva Encargada A Smarling Rodríguez Rodríguez Para que Ponga Atención A Estos Casos Y Al mismo Juzgado Especial De Tránsito De San Francisco De Macorís Tengo En mi Mano Un Caso En Específico Quien Adeuda 5 mil Pesos Una Infracción No Porte De Seguro O Seguro Vencido Sin Matrícula No Tener Luces Direccionales Estacionamiento En Lugar Prohibido No Porte De Licencia De Conducir O Licencia Vencida Señores Estamos Hablando Que Se Describe A Través De Esto Yo Voy A Tapar Un Poquito No Voy A Poner El Nombre Solamente Las Infracciones Que Se Le Imputan Pueden Ponerla Ahora Sí Porque Debemos Preservar A La Persona Esta Es Una Descripción Con Todos Esos Adornos Que Tiene De Un Infractor Constante Comitentemente Infractor Porque Tiene Infracciones Por Cada Uno De Los Catálogos Que Tiene Es Increíble Termina Este Para Yo Darte Este Ejemplo Entonces Cuando Esto Sucede Tengo Necesariamente Que Decirle A La Población Y Lo He Dicho En Otras Ocasiones Que Ese Documento Que Hasta Donde Puede La DGC Establecer La Detención Obtener Los Datos De Usted Como Conductor Infractor En El Caso Que Sea Real Indicarle Mediante Ese Documento Que Usted Está Siendo Timado Usted Está Siendo Acusado De Haber Violado Una Norma Pero Si usted No Está De Acuerdo Usted Lo Correcto Es Que Usted Vaya Al Fiscalizador De Tránsito Aquí En San Francisco Con Una Comunicación Una Copia De La De La De Acta Que Se Levanta Porque Esa No Es una Multa Per se Directamente A usted Se le Imputa De haber Cometido Una Falta Que Si es Arbitraria Se Tiene Derecho A Asistir Al Fiscal De Tránsito E Inmediatamente Poner En Curso Una Acción Para Que A usted Se Le Compruebe Que Haya Cometido Dicha Falta Y Es Muy Probable Que Si usted No Ha Cometido La Falta No Vaya Ni El AME Que La Impuso Supuestamente Y El Juez No Encuentre Otra Cosa Que Descargarlo Y Dejar Sin Efecto Dicha Multa Mira Aquí Hay Algo Interesante En Esta Multa Que Presenta Este Caso Que Yo Quiero Que Ustedes Me Señalen Me Verifiquen Aquí Es el Mismo Individuo Aquí Aparece Multa Por Transitar Sin Casco Por Hablar En Celular Al Mismo Individuo Conduce Exceso De Velocidad Parece Que Ahora No Tiene Motor Y Aparece Con Vehículos Tintados Que No Está Prohibido Violar También La Luz Roja No Porte De Seguro No Porte De Seguro Otra Vez Seguro Vencido Estacionarse En Lugares Prohibidos Delincuentes De Tránsito No Y Vemos Aquí No Sé Que Mes Sería Este El 7 23 18 7 23 18 Ese Mes No Sé Que Sería A La 12 Del Día Y También Aparece La Misma Multa El 96 18 A La 12 Del Día Otra Vez La Misma Multa Y Esta Multa Que Aparecen Aquí Aparecen Allí También Las mismas Indicaciones Entonces Jurídicamente Estamos Frente A una Situación Que Tiene Razón La Población En No Creer En La Autoridad Que Le Impone ¿Por qué? Porque Yo Tengo Otro Caso Que Fui Testigo De Excepción Por Haberme Encontrado Con La Persona Una Persona Prestante De Aquí Que Yo Conozco Y Él Tenía El Impedimento De Renovar Su Licencia En Razón De Que Tenía Una Multa Ojo Con Esto Si Queremos Ser Justos Y Estamos Hablando Que Una Multa Que Se Impone Por Un Documento Personalmente Por Un Por Una Autoridad Competente A Usted A Su Persona Y Usted Lo Está Viendo Y Usted Está Conversando Él Alega Que Usted Cometió Una Falta Y Usted Alega Que No Pero Usted Toma Su Documento Va Al Fiscalizador Y Ahí Empieza Su Proceso Para Enfrentar Lo Que Dice Siamé Él El Deberá Ir El Día De La Cita Frente Al Juez Que Es El Que Va A Determinar Si Le Impone A Usted La Multa O No Ese Es El Debido Proceso Yo Quiero Que Me Enfoquen Aquí Otra Vez Para Que Ustedes puedan Ver Si A Lo Que Se Prepara Para Concluir Esa Persona Tenía Dos Multas Por Exceso De Velocidad Y Otra Por Tirar Desechos O Basura A La Calle Oiganme Esto Y Él Quería Saber Donde Se Le Impuso Una Fue En Santo Domingo Y Otra Aquí Totalmente Errada A Las Dos Y De Eso Voy A Hablar Luego Que Fulvio Observen Aquí Observen Aquí Señores A La Doce Del Mediodía Se Aplica La Primera Multa En El Año Catorce En El Año 15 Otra Vez A La 12 Del Mediodía Se Aplica La Segunda Otra Vez La Tercera A La 12 Del Día Otra Vez En El Año 16 A 12 Del Día Al Mismo Individuo Como Si Lo Estuvieran Acechando Otra Vez En El 18 A 12 Del Día Otra Vez En Estaban Acechando Y A 12 Del Día Se Aplicaron Todas Estas Multas A Un Solo Individuo Pues Mira Que Yo No Había Tomado En Cuenta Esa Parte Y Ahora Veo Que Esta Tiene También La Misma Condición Míralo Aquí Yo Tengo Otro Julio Levántalo Son Dos Diferentes Con Dos Nombres Diferentes A Las 12 Del Día A Las Doce Del Día A Solo Trabaja A Las Doce Del Día A Las Doce Del Día A Las Doce Del Día Lo Ven Ahí Señores Ahora Tendrá Eficacia Una Medida De Este Tipo Y Una Aplicación En Esta Forma Yo Hago La Pregunta A Ustedes Que Me Están Viendo Que Estamos Llevando La Denuncia A La A Lo Público Y Hay Un Aspecto Fundamental Y Queremos Decirle Fran Que No Presentamos Los Nombres Para Preservarlo Pero Ellos Van Accionar Aquí Están Los Números De Ata Y Todo Que No Es Que Estamos Sacando Un Documento Jamás Porque Están Los Números De Ata Todos Los Números De Ata Están Ahí Este Es Un Programa Y Míren Lo Voy a Tapar El Nombre Míren Las Dos Instituciones Ahí Están Todos Los Números De Ata Todos Mira Las Dos Instituciones Para Que No Tengan Duda Tómame Aquí Para Que Vean Las Dos Instituciones Que Lleva Yo Estoy Tapando El Nombre Pero Estamos Hablando De Amén Te Te Voy a Decir Por Que Fran Porque Como Es Posible Mano Oye Esta Que Yo Tenga Una Multa En Barahona Y Yo No Conoco Barahona La Tiene Tengo Una Tiene Tiene Que Bajar Aquí Al Palacio Ya Yo Resolví Eso Ah Bueno Pero Es Para Que Tú Ves Mándanos Eso Por Ese Whatsapp Y Tengo Otra Y Tengo Otra En El Mismo Barahona Que Me Que Me Pararon Y Que Con Un Caco De Bicicleta Pero Que Yo No Conoco Barahona En Mi Vida Yo Nunca He Ido A Barahona Francia De Verdad Es Para Que Tú Veas Yo Andaba En Un Cg Oye Un Motor Y Que Yo Andaba Un Motor Y Que Me Puse Un Caco De Bicicleta Que Por Eso Me Pararon Eso Fue Lo Que Me Dije Pero Señores Yo Fui Allá Pero Yo No Conoco Barahona En Mi Vida Yo Nunca He Ido A Barahona Yo Soy De San Francisco Y El Un Cito Que No Me Me Gute Barahona Que No Conoco Bueno Gracias Vaya 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 Que Muy Bonito Gracias Por Tu Aporte Es Muy Bonito Barahona Hay Que Según Datos Que Me Dan Algunas Personas Porque Le Estamos Dando Seguimiento Y Vamos A Desmantelar Esto O Nos Corregimos Y Nos Ponemos Acorde A Los Nuevos Tiempos Y Somos Transparentes O Esto Se Jodió Escúseme La Palada Claro Claro Al Llegar Aquí Al Palacio De Justicia Parece Ser Que Personas Le Han Recomendado Paga Eso De Una Forma Absurda Es El Tiempo Que Se Pierde También Aceptando Que Ha Cometido Una Falta Que Uno Ha Cometido Vamos A Poner Este Caso Que Acabamos De Escuchar Él Lo Resolvió Pero No Es Posible Hacer Que Tú Te Compares Ante El Juez En Estos Tiempo Eso Es Negación De Justicia Si Eso Sucede Póngalo En Aviso Vaya Y Quejese En la Administración Del Palacio De Justicia En la Procuraduría O en la Corte Para que se tome Cartas Sobre el Asunto Porque Ninguna Oficina Del Palacio De Justicia Y una Justicia Que se Supone Está Para Servirle A la Sociedad Y Y más Un Asunto De Tránsito Que No Es Menos Importante Pero No Conlleva Penas Privativas De Libertad A menos Que Usted Haya Estado Involucrado En Un Accidente Así Estamos Hablando Que Sin Ministerio De Abogado Sin Usted Buscar Un Abogado Usted Puede Ir Y La Secretaria Debe De Tomarle Los Datos Y Recibirle La Comunicación De Inconformidad Con Ese Documento Copia Que Le Dan Y Debe Colocarlo En El Rol De La Próxima Audiencia Que Tenga El Juzgado De Paz Municipal De San Francisco De Macorís Que Es Un Juzgado Especial De No Hacerlo De No Brindarse La Población Con Un Tipo De De Sanción Previa De Este Tipo Que A Todas Luz Se Indica Que Es Una Barrabasada Cometida Por La DGC Que Son Lo Que Aplican Esta Normativa Otra Cosa Francis Tu Nunca Va A ver Una Multa En San Francisco De Macorís De La Duarte Hacia Arriba No Hay Multa De La Duarte Hacia Arriba No 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 Que Todos Que Conducen De La Hacia Arriba Sea Motorista Sea Vehículo De Motor No 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 Que Son Buenos Conductores Usan Casco También Los Vehículos Tienen Seguro Tienen Licencia Tienen Todo La Multa Solamente Se Se Hacen Se Cometen De La Duarte Hacia Abajo Pues Miren A Esto La Moraleja Es Para Las Autoridades Ojo Con Esto Al Encargado DGC Aquí En San Francisco De Macorís Ojo Con El Ministerio Público Ojo Con Esto Para Que No Se Desvirtúe Lo Que Se Pretende Organizar Que Es El Tránsito Para Que No Haya Dificultad Con Las Personas Y Esto Es Otra Violación A Los Derechos Fundamentales Del Conductor O De Las Personas Y Una Privación Directa De Esos Derechos Porque Porque Se le impone De forma Albitraria O Se le Intenta Imponer Porque Estas Multas Solamente Un juez La puede Ratificar Así Yo No Tengo Que Pagar Una Multa Que No Estoy Conforme Pero De Ese Concepto Si En El 2014 Había Previsto Más De 530 Millones De Pesos Que Entrarían Por El Concepto De Personas Que Para Evitarse Cosas Preferían Pagarla Lo Que Está Pasando Es Que La Están Imponiendo Y Como La Gente No Está Reclamando Como Quiera La Tienen Que Pagar Pues No Denunciamos Formalmente Esa Mala Práctica Que Desde La DGC Y El Estado Están Cobrando Lo Indebido Mil Millones Hay Ahora Lo Indebido Mil Millones Hay Contemplado Contemplado Eso Es Un Robo A Lo Público Así Es Aparte De La Carga Que Tenemos Fiscal Y Aparte De La Carga Que Tenemos Del Costo De La Vida Y Del Dólar Y Del Combustible Encima Del Pueblo Todo Una Llamada Buenos Días Buenos Días Bien Carlos Como Estamos Tienen Que Llevar Cinco Montas Y Si no Tienen Problemas Imagínate Tú No Así No Eso Es Así No Le Presente En Cédula Los Amen Y De Relajo Así Es Ok Gracias Vamos A saludar A los Amables Televidentes Que Nos Contactan Tempranito Juana En Sánchez Duarte Buenos Días Señor Derrama Sobre La Vida De Quienes Leen Este Mensaje Mucha Bendición Igual Para Usted Gracias William Hernández Nos Envía Un Que El Comité Ejecutivo Municipal Informa Que Hoy Miércoles A las 9.30 M Los Compañeros Maestros Acompañados De Comunitarios Del Cruce De Los Basilios Harán Un Piquete Frente A la Dirección Regional De Educación Esperamos Su Presencia Ante Este Piquete Es decir Que En Los Basilios No Habrá Docencia Me Mandamos O También Para Las Hermanas Mirabal Bueno San Francisco No Hay Docencia San Francisco No Hay Docencia Ah San Francisco No Hay Docencia Solamente San Francisco No Hay Docencia Ah Pues No Vamos Yo No 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 Está Ausente Pues Mira Como Son Las Cosas Vladimir Mejía Salcedo Eso Es Un Abuso De Amet Y Ellos M Dámela Poner La Aquí echando Gabela 24 7 Y eso Bien Gracias No Le Hacen Nada Así Es Vladimir Que pena Tenemos Nosotros Buenos Días Comienza Tu Día Declarando Adiós Tienes Cosas Buenas Para Ti Amén Gracias El 99 01 Muy Buenos Días Es Para Una Denuncia Importante Unos Individuos Están Dando La Tarea De Atracar A Los Niños Que Salen Del Liceo Nuevo A la Hora De Salida Ojo Policía Escolar Coronel Gatón Vamos A pedirle Al Coronel Gatón Que ponga Vigilancia En Ese Liceo En El Liceo Nuevo Que Cuando Salen Los Niños Son Atracados Por Bandidos La Seguridad Villa Nos Envía Un 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 Buenos Día Igual Para Ti Bueno Así Iniciamos En De Mañana Con Las Multas De A La Misma Hora En Ciudades Diferentes Con Individuos Que Ni Siquiera La Conoce Esto Es De Mañana Manténgase Ahí En Breves Volvemos Ellos Prefieren Nuestro Servicio Porque Bueno Por El Buen Trato Y Servicio Como Si Fuéramos Familia Pero Lo Más Importante Vine Con 300 Pesitos Y Lo Voy Pagando Al Pasito Por La Gran Variedad De Montura Y Los Precios Super Bajitos Además Puedo Traer Mi Seguro Senado O Mi Tarjeta Solidaridad Y Me Regalan La Montura Si Esta No Fuera La Mejor Óptica No Se La Recomiendo Óptica Máxima Visión Lentes De Marca Y De Prestigio Al Mejor Precio Para La Próxima Clase Vamos A Desarrollar Un Proyecto De Robótica Educativa Con Materiales Reciclables Nos Vemos Mañana Siempre Quise Ser Maestro Gracias A Esta Profesión He Logrado Todo Lo Que He Querido Tengo Mejores Condiciones De Trabajo Me Formo De Manera Continua Puedo Ascender Y Superarme Cada Día Más Mi Familia Y Yo Gozamos De Otros Beneficios Como Servicios Médicos Y Cuando Me Retire Tengo Mi Vida Asegurada Ser Maestro Es Ahora Mejor Que Nunca Sé Parte De La Familia Magisterial Ven Aplica Por Una De Las 20 Mil Becas Que El Gobierno Del Presidente Danilo Medina Ha Dispuesto Para Los Estudiantes De Excelencia En La Carrera De Educación Infórmate En El 809 535 80 06 Extensión 103 104 106 Ministerio De Educación El Ministerio De Industria Comercio Y Mipimes Como Parte Integral Del Proyecto República Digital Pone En Funcionamiento Su Ventanilla Virtual De Servicios Online En Donde Encontrarás 32 Servicios En Línea En El Área De Mipimes Hidrocarburos Y Almacenes Generales De Depósito Entra A www.mic.gov.do Desde Tu Celular O Tableta Sin Tener Que Hacer Filas Ni Tapones Desde Tu Casa U Oficina Ahorrando Tiempo Y Dinero Con El Lanzamiento De Esta Plataforma Digital De Servicios El Ministerio De Industria Comercio Y Mipimes Continúa Trabajando Para Fomentar El Desarrollo De Las Micro Pequeñas Y Medianas Empresas La Creación De Nuevos Empleos El Estímulo Y Aprovechamiento De Mezclas La Fragancia De Fabuloso Con Una Poderosa Fórmula Desinfectante Y Que Consigues El Nuevo Fabuloso Alternativa Al Cloro Poderosa Fórmula Desinfectante Y Aroma Por Fin Juntos Llena Tu Hogar De Alegría Fabuloso Alternativa Al Cloro Disponible También En Sobre En Tu Colmado Favorito Ofertazo De Septiembre Del Supermercado Por Venir Nuevo Cereal Azucarado Quality Huevos Del País 20 Unidades 95 Arroz Extra Max 10 Libras 199 Litro De Leche La Vaquita 45 Galón De Cloro Very Clean 59 Ofertazo De Septiembre Del Supermercado Por Venir Disfruta De Nuestro Nuevo Horario De Lunes A Sábado De 7 De La Mañana A 10 De La Noche Y Los Domingos De Siete De La Mañana A Nueve De La Noche Aún Más Saludable Porque Estamos Comprometidos Con Preservar El Medio Ambiente Garantizando Así El Futuro De Las Nuevas Generaciones Porque En Agua Randy Somos El Pueblo 809 290 32 36 Agua Randy Light La Número Uno En Calidad La Su 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 Seguimos Teniendo El Color El Sabor Servicio Excepcional Y Precios Insuperable En Nuestras Áreas De Supermercado Delicatece Liquor Store Espacio De Todo Pago Electrodomésticos Juguetes Área Infantil Artículos Escolares Heladería Y El Supersazón Del Restaurante Mayoya Y Recuerda Que Más Barato Que Banshee No Vende Nadie Supermercado Almanzar Tan Nuestro Como Las Guarnas Calle Principal Número 34A Las Guarnas La verdad es que nos deja paralíticos lo que hemos denunciado hoy de cómo se están aplicando incorrectamente y se está utilizando incorrectamente a la vez. Es el mecanismo de multa. Porque la población no puede quedar estática. Cuando tú ves que nos faltó. Ahí están las cinco multas que denunció Juan Carlos. Eso fue el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Y la secuencia de los recibos son, los recibos son 493 personas. Permíteme. Porque tú lees, tú tienes mejor vista. Ven Erick, para que los amigos televidentes la puedan ver. La secuencia, parece que con un talonario empezó a llenar con el mismo. Para que puedan observar la secuencia, ahí está el 96, 97, 98, 99 y 300. La misma secuencia y observen aquí el mismo día, eh. Día 6, día 9 del mes 6 del año 18. Día 9 del mes 6 del año 18. Día 9 del mes 6 del año 18. Cinco multas puestas a la misma persona, el mismo día, a la misma hora. Miren, a la 12, 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 a la 12. Ahora, esa misma persona había pagado todas estas multas también. Y de pronto se aparece con estas cinco también. Vamos a seguir dando seguimiento. Señores, ¿qué es lo que tiene DGC con estas multas que le están poniendo a los transeúntes? A los que no tienen vehículo también, ya se escucha la música, ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Ay, Dios mío. Hola, Francis. Hola, Fulvio. Yo estoy aquí, yo aquí ausente en la escuela y presente en la universidad. Estamos ausentes en San Francisco de Macorís en el día de hoy. A nivel superior estamos presentes. Sí, estamos presentes en la universidad. Fulvio, ¿qué tal? Yo estoy desesperado por dos cosas. Y yo sorprendido, Fulvio. Óyeme, pero por dos cosas. Quiero escuchar tus noticias, pero también es indignante ver a un individuo que le pongan la multa el mismo día, la misma hora, el mismo año. Todo. Cinco. Entre nosotros, muchachos, es un... a la luz pública. Claro, es un robo. Es un abuso que se está cometiendo. Y este a meses sentó y llenó eso abajo de un palito. Cumplió su rol. Así es, así es. Miren, hermanos, bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos que sintonizan con nosotros en el espacio número uno en la mañana, en la televisión del nordeste de mañana. Inmediatamente vamos a las noticias en el ámbito internacional. La cantidad de fallecidos por el sismo y el tsunami en Indonesia sobrepasa los 1.200, señores. El número de personas fallecidas tras el terremoto y el tsunami en Indonesia superó los 1.200. Informaron las autoridades al dar un nuevo balance de la tragedia. Mientras, las operaciones de rescate continúan en busca de sobrevivientes. Escuchemos. Necesitamos carpas, mantas, colchones y camas, así como comida, bebidas, servicios médicos, agua, sanidad, baños y ropa. Todavía necesitamos muchas de estas cosas para ayudar a las víctimas. No puedes conseguir agua, tienes una motocicleta pero no hay gasolina, no puedes cocinar arroz sin agua, así que tuve que unirme a la cola. Muy difícil la situación en Indonesia, señores. Aprueban ley antimemes en México. Los legisladores mexicanos aprobaron una ley que busca castigar a quien difunda imágenes o textos que dañen la reputación de una persona. Y los castigos serán desde seis meses hasta dos años de prisión y hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad a quienes creen o difundan este tipo de archivos. La aprobación tuvo lugar en el estado de Veracruz en México. Adelante. Hay que modificarla, considero que no es la redacción correcta, hay ambigüedad en el texto y ciertamente penaliza a aquellos que difundan información, pero no establece los criterios. Ha habido casos en los cuales en alguna ocasión un novio ha difundido imágenes o videos de una novia cuando terminan por celos y por despecho. Pero deberá castigársela a esta persona cuando voluntariamente diseñaron esas imágenes, eso habrá que valorarlo. Este artículo, lejos de lograr eso, genera más disturbios. No sabemos cuándo sí, no sabemos cuándo no. El aparato de estado puede utilizar este artículo para meter a gente a la cárcel, a comunicadores, a los periodistas. Y es algo muy, muy, muy peligroso. Pues está muy bien. Realmente yo creo que no pueden jugar con la privacidad de nadie. Está bien que se sancionen porque deberían pagar las personas por lo que hacen. Ahí está, ¿eh? La reacción, señores. Miren, en el ámbito nacional apresan sacerdote por supuesta vinculación a una menor en Monteplata. Así que ahí está. Se trata del párroco José Altagracia, quien se encuentra detenido luego de que una menor se querellada en su contra por presunto abuso sexual. Veamos. Lo único que puedo decirles es que estamos en la fase de investigación. Y la fiscalía, la ley, la norma establece un plazo para cumplir con esa investigación. En caso de que se presente medida, debe ser antes del plazo. Pero el Ministerio Público debe concluir su investigación. Yo hablo con el fiscal, entonces le doy la información. Yo voy a hablar con él y voy a hablar con él. No tenemos ninguna información que dar por ahora. Tenemos que hablar con él. Eso es mentira. ¿Por qué usted dice que es mentira? Bueno, porque yo he tratado a ese sacerdote y no le he visto nada de malo. Para mí es mentira. Todos estamos orando para que las cosas se clarezcan y que la verdad salga de Dios. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad? En torno a este escándalo que involucra una vez más a la Iglesia Católica. A presa mujer captada en video golpeando a su madre con un palo en la romana. Ay, Dios mío, esto sí me ha conmovido a mí. La uniformada identificó a Altagracia Brito, residente en la comunidad de Guaymate, como la mujer que aparece en el video golpeando a su madre de 80 años de edad, la cual fue captada por un vecino al momento de cometer el hecho. Así que ahí vemos las imágenes cuando esta mujer, ya la había golpeado, pero antes de esto le pega y le pega. ¡Qué abusadora de por Dios! Escuchemos un poco del audio ambiental mientras vemos las imágenes del momento en que le golpea a la doñita de 80 años. ¡Veamos! 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 Esto ha conmovido, miren esto, miren esto, miren esto, Francis, Fulvio, amigos televidentes, este abuso, golpeando a su mamá de 80 años, abusadora. Usted no tiene perdón de Dios, caramba, a su mamá. Eso no se hace. Y una señora de 80 años. Miren a presa anciana de 78 años, acusada de vender droga. Se trata de Ramona Cabrera, mejor conocida como Cuca, a quien se le ocupó 86 porciones de un material presumiblemente crack. Escuchemos a Cuca que dice, mírenla ahí, el momento en que fue detenida. Adelante. Estaba vendiendo junto ahí, parado, y ahí va ellos, me tiró la droga a mí, ellos me la cazan a mí. Y me cayó en el bolsillo, ahí a la boca. ¿Tú viste que fue pegado? Usted lo vio. ¿Por qué la tenió? ¿Qué dinero? Él la tiró, él la tiró. ¿Usted la tiró? Él la tiró todo, usted diga fronca, él la tiró. ¿Por qué la tiró? 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 Ese dinero no es de cosas, eso es de ropa. Eso no es de droga, usted no vio a cómo botar este dinero. Oye, usted es la mamá del gringo. ¿La droga? Los puertos de droga se conocen. Oye, usted es la mamá del gringo. ¿Usted es la mamá del gringo? Ay, ya, den un permiso ahí para salir, por favor. Usted es la mamá del gringo. ¿Quién qué? Usted yo soy su madre. Usted, yo soy su madre. Usted, yo soy su madre. Nosotros somos como hijos suyos. ¿Por qué? Pero me reconozca que usted tenía eso. ¿Por qué? ¿Por qué? El ojo es el balón. El ojo es el balón con la punta. Usted no me va a decir, señor, déjete esto. ¿Por qué? 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 Ahí vemos a doña Cuca molesta. Esto fue en moca, señores. En moca. Y ella dice que fue que se la pusieron esas 80 porciones, que se la tiraron 86 porciones de crack. Caramba, doña Cuca. Miren, al ámbito local regional rápidamente. Medio Ambiente dice apresarán e incautarán vehículos de quienes extraigan materiales de los ríos. Veamos. Mira, en la extensión de materiales de los ríos son ilegales porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene la protesta de adecuar los ríos a través de un permiso ambiental. Se ve que la parte de aquí de San Francisco y Macorís están extrayendo materiales de una forma ilegal. Tenemos el servicio de protección ambiental, que es el CEPA, que es el Espíritu Nacional, la Policía Nacional, la Marina de Guerra combinada, que están realizando este tipo de actividades de apresamiento a esas personas que de una forma ilegal están trayendo materiales. La ley de 6400 dice que los 30 metros de los imaginarios de la parte deben ser protectados. A menos que el Estado intervenga, el Estado intervenga cuando ya le está causando problemas, tanto la propiedad privada como también proteger la vida humana. Entonces ese permiso, el equipo técnico lo sintoniza y lo vigila. De lo contrario, esa persona que se mete a la vida, se hará atresado y montado. Señores, ahí están las declaraciones de Freddy Rodríguez, técnico de Medio Ambiente. Piquetean oficina de INAPA en San Francisco de Macorís por falta de agua potable en el sector Espínola. Ahí está, ahí está. Vamos a ver porque hubo un inconveniente con la policía por allá. Veamos. No nos sentimos indignados porque nosotros directamente, nosotros no vinimos a discutir, vinimos a hacer un reclamo justo. Nosotros vinimos luchando por el barrio porque queremos que haya una sociedad mejor, porque sin agua uno no puede vivir. Nosotros lo que queremos es que se nos resuelva el agua, que sin agua no hay vida. Mira, lo viejo de nosotros es pasando lucha que están en esos barrios. Con las ticas, tú la ves con las ticas y con cubitos, que eso es imposible, esa lucha. Vamos a dándole a sentir a INAPA porque son 11 años luchando por agua. INAPA no dice esta boca mía. Nosotros hoy vinimos pacíficamente, hoy. Pero ya nosotros le vamos a dar un plazo más de 15 días. Un plazo de 15 días le vamos a dar a INAPA para que resuelvan los problemas de la tercera. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Molestos en el día de ayer. El director de INAPA, vamos a ver la justificación de la escasez de agua en el sector Espínola. Adelante. El proyecto se inició con la construcción de redes en parte de los barrios afectados. Actualmente el proyecto está paralizado. Estamos esperando que se continúe. Tenemos que, por lo menos, solamente están faltando las redes del Espino a la tercera etapa. Pero aparte de las redes, también tenemos que construir lo que es estación de bombeos, tanques, líneas de impulsión y líneas de distribución. Actualmente estamos esperando de que ese proyecto continúe para poder, de manera definitiva, solucionar los problemas del Espínola. Porque es que actualmente el Espínola a la tercera etapa no tiene ni siquiera redes, no hay sistema para nosotros poderlo abastecer de manera operativa. La entrada a Minguita, aquí en San Francisco de Macorí, se ha convertido en el foco ahí, en el espacio para que los desaprensivos atraquen a las personas. Vamos a ver esta familia que fue víctima de atraco en la entrada a Minguita, aquí en San Francisco. Adelante. Bueno, nosotros íbamos a las tres y se aparecieron dos en un motor y se nos tiraron encima y nos quitaron todo lo que tenían encima. ¿Qué les manifestaron a ellos? ¿Qué les dijeron a ellos? Que se tiraron encima y nos jalaron todo lo que tenían. ¿Qué llevaron? Carteras. ¿Cómo el coche? Carteras, la compra que llevaban. Estaban temorizados, con mucha presión hacia uno. Entrada a Minguita, más otras niñas, que más nuevas que ellas, menor, que también venían. Y a las tres fueron las tres atracadas en la entrada de Minguita. Toda la noche, por ahí hay un grupo de chamaquitos que estoy acabando en CG. Muchos, no uno ni dos, son muchos, varios, varios. Llevaron una compra también, venían del supermercado y se la llevaron ellos, caramba, qué pena. La ADP paraliza en el día de hoy la docencia en San Francisco de Macorís. Veamos. El único culpable de esta paralización y otras acciones, sola y exclusivamente, es el minero y su ministro terremoto Andrés Navajo, por no cumplir con sus responsabilidades. El Comité Ejecutivo Municipal llama a los docentes a cumplir mañana miércoles en todos y cada uno de sus centros educativos, la paralización correspondiente. Y nosotros le decimos al ministerio que cumpla sus deberes, sus responsabilidades y obligaciones que tiene con su personal docente y hasta administrativo que sigue siendo golpeado por la mala gestión que existe en el sistema educativo dominicano. Miren, a propósito del sistema educativo, denuncian mal estado de la escuela de la comunidad de Porqueros, señores. Los niños apostaron ahí, salieron ayer con pancartas, con consigna. Miren el baño de la escuela de Porqueros. ¡Oh Dios! Revolución educativa, se cae de la mata. ¡Veamos! Bueno, la situación de nosotros es desesperante. Yo soy la maestra de iniciar. Yo soy la que trabajo con los niños más pequeños. Y yo paso el día entero con un cubo y una vacinilla. Eso es infrahumano. Esta situación ya no la soportamos más. Hemos hecho de todo y no se nos ha hecho caso. Estamos desesperadas. Estamos con temor de que los niños vayan al baño porque puede derrumbarse. Entonces, las autoridades están esperando que pase algo aquí que ni Dios lo quiera, algo lamentable. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y quiero dejarle bien claro al ministro que él habla mucho de revolución educativa. Pero entonces, la escuela de Porqueros, a estas alturas todavía con letrinas. La situación que estamos viviendo aquí es una situación caótica con los baños. Bueno, como decían, hemos visitado o hemos ido a diferentes instituciones buscando solución a la problemática que tenemos aquí en nuestro centro educativo. Y no hemos conseguido nada. Estamos en pie de lucha. Vamos a seguir luchando. Esta, señores, difícil la situación también en esa escuela de Porqueros. Miren, el propietario de la metalera que fue multada por la alcaldía de San Francisco de Macorís. Dice, no compra metales robados. Se recuerda que la metalera Rubiel y Metal recibió una multa que asciende a 100 mil pesos por la alcaldía. Veamos. No, no, no. Eso es imposible comprarlo. Porque eso, saber si el peligro significa para el ciudadano. Y eso tú no te vas a decir que compra una tapa por 100 pesos y tú la vas a dar en 50 mil pesos. Esos son nocheles. Eso se pierde. Porque en un lado sitio y la venden por otro lado, pero aquí eso no llega. Y si llega, mira, eso no va. Mayormente eso ya se compra todo por la ley. Puede ser que haga un deliz alguna vez. Pero que uno no anda buscando problemas por caballar. Sencillo. Bueno, ahí está este hombre. Dice que no compra, adquiere objetos robados. Viene a recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Line. Porque es 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono en pantalla para mayor información. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi La Exquisita. Bendiciones, hermanos. Feliz resto del día para todos y todas. Y a ustedes en el estudio. Francis Fulvio. Nos vemos dentro de un ratito. Adiós. Gracias, Gladys. Mira, es penoso lo que está viviendo Indonesia en la parte humana y el número indeterminado de fallecidos. Hoy día los sobrevivientes tienen la dificultad de lo que es común en lugares de desastres y que la prevención o lo que se llama la mitigación, la recuperación, es más lenta. No pasó así con el tsunami de Japón, que fue devastador en materiales y humanos. De acuerdo a lo que pasó en el terremoto, que hay ondas expansivas horizontales y verticales, cuando lo hay horizontales, los científicos descartan tsunamis. Sin embargo, pasó. Entonces, ahora mismo los científicos están investigando qué fue lo que pasó, si fue una combinación para producir ese tsunami. Y ya pasan de 1.200 los muertos. Cuando hace esto, viene el tsunami. Cuando hace esto. Cuando hace así, viene el tsunami. Viene el tsunami. Porque hay una diferencia en altura. Entonces, cuando hace así que se... Desplaza. Se desplaza. Cuando es horizontal, no. Entonces, la vuelve... Exactamente. En ola. En ola. Ya. Entonces, están investigando porque para ellos ha sido una sorpresa. Y por eso desestimaron el asunto del tsunami. Puede ocurrir, pero no tan devastador. Puede ocurrir menos de un metro, tal vez, metro y algo, pero no como ocurrió allá en Indonesia. Por otra parte, Francis, aquí en República Dominicana, nuevamente, un niño es víctima de violencia, de agresión sexual. Esta vez, qué lamentable que sea por un párrago de la iglesia católica allá en Monteplata. Se está investigando. Se trata del párrago de la iglesia católica. José Altagracia se encuentra detenido y se está investigando porque es una denuncia extremadamente seria. Ya nosotros hemos visto que a nivel del mundo han surgido algunos escándalos y el Papa ha estado de frente en contra de estos casos. Ahí vimos al padre de Monteplata que está siendo investigado, José Altagracia, por esta grave denuncia en contra de abuso sexual de un menor. Ahí está. Nada, lo que esperamos es que la justicia actúe, que la justicia sea drástica, que no importa quién lo haga, se defienda a los niños, se defienda a la persona agredida y que todo el peso de la ley le carga encima. Que no hagan como han hecho en otros casos. Pongo ejemplo el de La Vega. A diferencia de otros casos, este es totalmente particular porque a raíz de que llegara la denuncia, los obispados de Santo Domingo pusieron en marcha la investigación y es el mismo arzobispo metropolitano de Santo Domingo quien ordena que a pesar, dice la nota que se ve ahí, de que no han concluido las investigaciones, han puesto en conocimiento y en acción la justicia, en este caso al Ministerio Público, para que se empodere de la investigación de lo que ya ellos a través de lo que es el derecho canónico, que es el mecanismo que en principio aplica para los casos en la iglesia y que sea la iglesia por primera vez en muchos casos que haya puesto el timbre de pánico, eso es algo que nos llama la atención. Es el mensaje del Papa. Y sobre todo que, pero fíjate, hay cuestiones que no han pasado con los demás y al establecer que no se ha concluido, me imagino que se presume que tiene o está implicado en realidad. Esperemos. Mira, y eso tiene que restablecer la confianza de muchos feligreses que como muchos creen que un hombre es la iglesia, la iglesia somos individualmente nosotros y la iglesia no se puede juzgar por un hecho, como pasa en cualquier familia, la familia es buena, un miembro se descarrila, la familia sigue siendo buena, el que se descarriló fue el que tomó el mal camino. Mira, en México es interesante lo que se da con respecto a regular el uso de las redes sociales y en un tema de causar estragos o daños morales a la intimidad de la persona. Obviamente que nosotros tenemos que madurar bastante bien esto para que no se vea como, que no se vea como una especie de sujeción o previa censura a la libertad que tenemos cada uno de nosotros de expresar lo que sentimos y pensamos. Allá se trata exclusivamente para el tema de la protección constitucional que tanto allá como aquí tenemos. ¿Cuál es? La intimidad, el respeto a la vida privada, el respeto a los documentos que recibimos y cartas y que utilizan algunos individuos para dañar la moral e imagen de una persona. No es lo mismo cuando usted devela o informa un hecho cometido por alguien a que usted saque un meme, a que usted saque un meme de mí o de Fulvio y cree una realidad de un acto o de una situación íntima mía o suya. Imagínate después que eso está regado en las redes, ¿quién lo recoge? ¿Quién lo recoge? ¿Cuántas personas y nombres se han dañado así? Los delitos tecnológicos que están regulados por la ley 53 aquí en la República Dominicana. Existe un departamento en la policía especializado que persigue estos delitos a través de la Procuraduría. Sí. Volviendo nuevamente a nuestro país... Eso en el caso de la República Dominicana. Sí. Esto se aprueba en Morelos, en México. En México. Pero que va a ser un referente para el resto, por la situación e incidencia que tratan aquí. La ley de partido trata de hacer algo igual. Ya. Volviendo aquí, en Las Romanas, en Baiguate. En Guaymate, Guaymate, Guaymate en Las Romanas. La universidad romana identificó a Altagracia Brito como la mujer que aparece en el video golpeando a su madre. Sinceramente, un hijo que se atreve a tomar cualquier instrumento o su mano, usar la violencia, cualquier forma de agresión contra su padre. En este caso, una anciana de 80 años, indefensa, más que un niño, más que un bebé. Y esta mujer, Altagracia Brito, de Guaymate en Las Romanas, aparece golpeando, dándole palo con un palo de escoba a su madre. Gracias a Dios que la pudieron grabar y ya está detenida, está presa, donde tiene que estar esta bestia humana. ¿Cómo es posible? Mira, la que le dio ese tamaño. ¿Cómo es posible que eso pudiera estar sucediendo? Abusador. Y así hay muchos ancianos, recuerdo el tema que tocamos ayer, sufriendo estas mismas consecuencias, que no tienen quien lo defienda. Así es. Existiendo una ley, la 352-98, y no se aplica desde las autoridades y por todos lados. Siendo ellos los que nos dieron a nosotros el cuerpo que tenemos hoy, siendo ellos esos ancianos los que trabajaron por este país, entregaron su vida, y hoy no tienen prácticamente quien lo defiende. Hay muchos como ella bajo esa situación. Qué pena. Tenoso. Que va a enfrentar la justicia. Claro, tiene que enfrentarla. Le están dando seguimiento. Le están dando seguimiento. Que sirva de ejemplo a lo demás. Entonces, en otro ámbito, en Moca, una... ¿Anciana también de 78 años? Una persona de 3... 78 años. ¿Anciana? ¿Cómo que dice? Una envejecimiento... adulta. Para no decir anciano así, pero 78 años. Apenas dos años para los 80 de las ancianas que está allí. Y es apresada, por supuestamente, vender droga. A mí me confirman que ciertamente ella tiene ese negocito en Moca. Sí, y parte de los hijos de ella. Es decir que... Qué pena. Y mire cómo está andando el país. Así anda el país. En muchas partes. Aquí, en Salcedo. ¿Recuerdan los hechos de Salcedo que involucró la muerte de ancianos también? Eso es penoso. Tenemos un contacto. Vamos a escucharlo. Bueno, buenos días. Muy buenos días, Fulvio. Muy buenos días. Buenos días. Muy atinado el comentario de ustedes en relación a... ...a esa golpiza que estaba dándole esa hija. Esa indolente. Sí. A su madre. Y son casos muy comunes. Pero que bien que están las redes para denunciarlo. Y muy bien hecho por la... ...por la fiscalía que la apresó. Pero hay otra cosa que está ocurriendo muy a menudo. Y es las violaciones a niños y a niñas y hasta adultos. Que se está dando en nuestra Iglesia Católica. Pero que por fin, por fin, la Iglesia Católica asumió una posición responsable y muy atinada al entregar a ese sacerdote. Pero a excluirlo de lo que es sus oficios como sacerdote. Así que yo felicito a la Iglesia Católica y ojalá que siga así. Porque si no, vamos a perder muchos feligreses. Porque no todo el mundo está de acuerdo con que se ven esas cosas y se queden callados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hay seis casos por día de agresiones sexuales a niños y a niñas. Ya en lo que va del 2018, sobrepasan, Francis, los dos mil y pico. Los cuatro mil y pico. La vicepresidenta de Colombia... Es increíble. Que en el día de ayer declaró que estaría impulsando en razón de un hecho que ocurrió con una menor de nueve años y cuyo agresor declaró haber cometido el abuso. Ella lamentablemente murió. Eso fue en Colombia. Y traigo a colación esa noticia, aunque no está en la parte noticiosa, pero ya se está buscando la medida. Allá, aquí estamos buscando la de la castración química, que ayer comentábamos. Pero allá en Colombia procuran obtener la cadena perpetua. Mire cómo se está dando a nivel de la región. Pero República Dominicana, cuyo delito no era común, hay un grado de enfermos en República Dominicana. Antes de irnos, Francis, yo quiero comentarle el atraco de la familia que sucedió en la entrada de Minguita. Esta familia venía de comprar de un centro comercial su comprita, con todos los esfuerzos del mundo, con todo lo que significa el terror de ir a centros comerciales, que todos los días los precios suben. Y entrando a la entrada de Minguita, por donde ellos, fueron víctimas de atraco. Le llevaron todo, todo a esta familia. Y eso pasa cada rato. Esta fue la familia que se atrevió a denunciarlo. Por lo que esperamos que las autoridades puedan dar respuesta positiva. En este caso y en todos los demás casos que se den, y se pueda cuidar la familia Franco Macorizano. Qué pena, qué pena. Bueno, señores, vamos a saludar a los amables televidentes. Quedaron algunos comentarios respecto a INAPA, que le han piqueteado, dio una justificación. Y la ADP, que denuncia los descuentos y falta de pago a maestros. Como también el caso de la metalera de aquí de San Francisco, que el alcalde o la alcaldía ha impuesto o ha denunciado una denuncia. Porque todavía una multa se debe comprobar. Joel Martínez nos manda esto. Falpo, no abusivo aumento de los combustibles. Por fin estamos viendo al Falpo ocuparse también de estos temas. Que es necesario. Nosotros nos unimos a ese reclamo, a ese clamor que venimos criticando. De cómo y misericordemente se nos está afectando a todos los dominicanos. Bueno, Juan Alberto Álvarez aprueba en Congreso Legítima Defensa. Sí, estaremos conversando, Juan Alberto. Gracias por tu información. De la reforma al Código Penal permite que ante la intromisión de intrusos el morador pueda defenderse sin procesos penales. ¿Eh? No. Sí, sin gracias. Bueno, pero aquí ayer tenemos también una información. Samuel Tejada, sector Vista Valle. Así, donde está el alcalde, hay una, en una de las avenidas, en la avenida, no sé qué fue lo que pusieron. Parece que la pusieron en el medio de la calle, a propósito, para que la vieran la basura. O quizás está entapando un hoyo. Me gustaría conocer con exactitud qué se trata esto, señores. Así, el bloque de noticias, continuamos con de mañana, con más contenido. Ya Raquel se integra en breve. No se mueva y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 tanque. Vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito. Por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos. Además, puedo traer mi seguro Senas o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura. Porque con mi vista yo no invento. Aquí están los mejores equipos y mejores médicos. Si esta no fuera la mejor óptica, no se las recomiendo. Óptica máxima visión. Lentes de marca y de prestigio al mejor precio. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Nueva Cool Malta a 18 pesos la unidad. Paquete de 8 unidades por 129 pesos. Leche nido crecimiento 2,200 gramos, 1,099 pesos. Gratis 2 sobres de leche. Pollo fresco 52 pesos la libra. Galletas a viva 20 unidades 99 pesos. Queso cheddar y danés sosúa 129 pesos la libra. Super oferta fabuloso 900 gramos más suavitel por 99 pesos. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Chorga, Ruiz. ú. ¡Suscríbete al canal! Te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD, Alaver, asociados con el servicio. Gracias por estar con nosotros aquí en De Mañana. Continuar con nosotros, con todos estos acontecimientos. Vamos a continuar. Antes vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días. Buenos días, Francis. Un gusto, como siempre, saludarles. Estar con ustedes. Buenos días, amables televidentes. Saludos a los que llevan promes Francisco de Borja. Hoy es el día de San Francisco de Borja. Según la Iglesia Católica. Recordarles que la farmacia San Rafael está de aniversario y por este motivo está tirando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Por cada mil pesos de compra de persona en efectivo, tarjeta o diferencia en seguro, recibes un boleto para participar de la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo, 187, sector Olguín y en Huiza, kilómetro 3, carretera Anagua, San Francisco de Macorís. Sorteo a celebrarse en el mes de diciembre próximo. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Supermercado Almanzar les recuerda que no debe de salir de La Juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Supermercado Almanzar en La Juarana, calle principal 34A, La Juarana. Tenemos un supermercado repleto por departamento. Allí encuentra usted Delicatece, Liquor Store, un centro de Telenor para que busque los servicios, así como área de juguetería, escolares, restaurante, cafetería, Liquor Store y productos del campo más fresco. Supermercado Almanzar en La Juarana. Tan nuestro como La Juarana es Supermercado Almanzar. Si quieres verte bien y también cuidar tus ojos, óptica Almanzar, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. En óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Usted encuentra todos los lentes que necesita, todas las monturas, los colores que se acomodan totalmente a tu contorno facial. Allí puedes recibir también tratamiento y análisis de la vista gratis. En óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Usted encuentra la solución a su problema de la vista. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. En óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, Fulvio y amables televidentes, estamos en feria. RIMAX óptimo que ya llegó a San Francisco de Macorís. Necesitas vender tu casa, apartamento, local, comercial o solar. Pero han pasado meses sin lograr el éxito. Ya es tiempo de que eso cambie. Ven a la feria de la vivienda RIMAX con el auspicio del Banco Popular y agiliza la venta de tu propiedad, aprovechando las múltiples facilidades de feria. Además, incluye la rifa de un carro cero kilómetro, Kia Picanto, 2018. Llámanos ahora mismo o síguenos en nuestras redes sociales. Vender tu propiedad nunca fue tan fácil. RIMAX óptimo, garantía de inversión para toda la vida. RIMAX está en la Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 108. RIMAX es la empresa mundialmente conocida, inmobiliaria, con más prestigio, allá y aquí. RIMAX óptimo. Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores ADP acá en San Francisco de Macorís ha anunciado paralización en esta ciudad. Ellos dicen que el gobierno sigue con sus incumplimientos. Así lo dice. Incumplimiento en incluir en la evaluación de desempeño a directores, subdirectores, psicólogos, coordinadores, orientadores, bibliotecarios y muchos maestros más. Eso lo dijo el presidente de la ADP acá en San Francisco de Macorís, maestro William Hernández. Lo calificó con un tollo histórico, el sistema educativo dominicano. Así lo dice. Muchas gracias por el cafecito, mi querida doña. Esa información vamos a tomar. Así es que... El cafecito. Un tollo histórico. Ay, Dios mío. El sistema educativo creo que está exagerando un poco. Y la revolución educativa no ha llegado a Porquero, se nos vio. Él exagera un poco porque no puede, en sentido general no es un tollo el sistema. Recuérdate que de ahí es nuestra diputada, Miledín Núñez. Ha habido muchas mejoras. Porquero, se nos vio, es Miledín Núñez. ¿Y quién más es de ahí? Y ha sido una defensora. Andrea Costa también es de Senoví. ¿Quién más es de ahí? Bueno, Luis, la familia... Y no sirve la escuela de Porquero, la familia Núñez. No puede ser, porque esa familia, si de algo se han caracterizado, es que jalan para su gente. Oye, y esa escuela no sirve. Ah, pues está... Vamos a recibir un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Hola, Jean, padre. Bueno, aprovecho, que son buenos comunitarios. Buen provecho, hermano. Hola, Jean. Salud. Por otro día en el palacio, litigando por ahí. Ah, ¿me viste? Sí, sí. Oye, es una vergüenza esa escuela de porteros. No puede ser. Fíjense, a propósito de profesores y de ADP, los profesores, maestros y maestras, eh, se abocan este miércoles 10 a renovar sus dirigentes nacionales y municipales. Yo quiero llamar la atención, especialmente a los maestros jóvenes, los recién nombrados, que tienen menos de cinco años nombrados, y que se han dado la tarea, lo que son, lo que han sido, es directores regionales, directores de distrito, quieren ahora sacarle facturas como si ellos fueran nombrados por ellos, o sea, pasaron a un concurso, a menos que ellos no le dieran el calendario. Jean, Jean, mira, mira los baños, Jean. Andan escuela por escuela, los directores regionales y distritales, metiendo miedo a los profesores nuevos. Déjense de eso, que vayan libremente a votar, maestro, quien quiera votar, y esto hay que cambiarlo, dígame. Mira los baños de la escuela de porteros, Jean. Pero así hay muchísimas escuelas, lo que pasa es que muchos directores no permiten que vaya a la prensa. Así hay muchas escuelas, y Jaime tiene cinco años. Aquí se han presentado muchos, se le da seguido. Estoy esperando a una reportera de allá, de Telenor. Así es. De Giovanni, que vamos a ir, vamos a ir. Jean Paredes, Jean, ¿cuáles son los candidatos? Solo conocemos a Vicente. Ah, sí, claro. ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles son? Bueno, a nivel municipal, vamos a Castillo, está Ernesto Martínez, un gran dirigente por muchos años, tiene unos 30 años en educación y eso lo ha dedicado todos los momentos a defender a los profesores. Está, por otro lado, la otra corriente, que está cometiendo errores los amigos que fueron funcionarios y que ahora son unos vagos y los que andan metiendo miedo en las escuelas. Como en el regional de educación, Juan Victorio. Castillo, ¿cuántos participan? ¿Cuántos participan en Castillo? En Castillo hay dos. Dos. ¿Cómo se llama la otra persona? Pues en Francisco Peña Gómez. Sí, ¿cómo se llama el candidato? Se llama Rafaelito López, pues la corriente. Rafaelito López. Que va para tres periodos. ¿Para cuánto? Y no hay más profesoría ahí. Por la corriente, pues en Francisco Peña Gómez, de Ernesto Martínez. ¿Ah? No hay más profesoría ahí, que va para seis periodos. Tres periodos. Lo que pasa es lo que te estoy diciendo. A través de Castillo es diferente a Francisco Macorís. Ya. En Castillo, ahora vamos a ver si los maestros crean un poquito más de conciencia y que no se hacen manipular. Andan con una presión y con un chantaje a los profesores. Por lo generalmente muchas maestras tienen sus esposos que son dirigentes del gobierno. Y por ahí es que ellos siempre quieren darle más profesores. ¿A qué plancha nacional? ¿A qué plancha nacional? ¿A qué plancha nacional apoya? ¿A quién, a quién, a los profesores? Sí. Nosotros pensamos que deberían apoyar a la plancha que no sea el gobierno, porque ya estamos hartos de Hidalgo también, que es lo que ha diputado y ha traicionado la lucha de los profesores. Solamente usted lo ve que sale en cámara cuando va buscando los intereses de él. Y son, entre él y Camacho y el ministro de Educación quieren destruir la ADP para hacerse dueño del toro, el 4% y todo lo que llega ahí, que llega más de 34 millones de pesos por concepto de cuota que uno paga por ser miembro. Es un asunto, es una relación que los dos diputados quieren seguir gobernando la ADP. Desde el paso a la gente que quiere trabajar por los profesores. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jan. Un abrazo grande. Jan es profesor, es docente en Castillo y también comunicador. Y qué bueno que llamó un poco pasando balance de las expectativas como están en su municipio con las elecciones del próximo 10, miércoles 10. Vamos a ver quiénes ganarán en este torneo a lo interno de cada uno de los gremios, de las seccionales que existen en este país. De este importantísimo gremio que es el equilibrio y que destapa muchísimas irregularidades normalmente. Pero creo que a veces exageran, como es el término utilizado ahora por el maestro William Hernández acá en San Francisco de Macorí, como el toro histórico del sistema educativo dominicano. Se está generalizando todo un proceso que tiene luces y tiene sombras. Sabemos que Miner no tiene la varita mágica para solucionar. Sabemos que ha cometido muchísimos errores. Sabemos que hay muchísimas irregularidades. Pero también es bueno que destaquen lo positivo que ha habido de la aplicación del 4%. Ahora están diciendo y están pidiendo que no quieren construcciones de escuelas, sino mejoría salarial, mejoría de la calidad de vida, nombramientos y demás, y respeto de los derechos ganados por este sector. Sabemos que este es un sistema que complejo todos estos cambios que se han venido dando y que ha sido arrebatado al propio gobierno el hecho de que por la presión social que se armó, todo ese proceso para que se aplicase de una vez y por todas, por lo menos el porcentaje estipulado de ley. Es la única área que por lo menos se está aplicando esto. Pero sí, se exige transparencia en los recursos, se exige mejor distribución. Pero no me vengan a decir a mí que es un tollo el sistema completo. Es que no lo es. Es que hay luces también. Y hay que reconocerlo y eso es lo que hace grande el ser humano. Cuando tú puedes poner en una balanza, sí, se ha mejorado esto, pero falta esto y es mucho, falta mucho. Pero el sistema entero no es un tollo. No me vengan a decir eso. Bueno, la verdad que en la comunidad de San Francisco vimos un conato en contra de INAPA. Ellos han dado una respuesta que nos resulta un tanto, como dicen, baladíes. Pero a la vez debo puntualizar lo que significa a través del tiempo en San Francisco de Macorís ha propiciado obligaciones del Estado por el incumplimiento de muchos de los servicios. ¿Y a qué me refiero? Que nos vemos hoy con la obligación de aceptar y de ver estas protestas contra INAPA y contra otras instituciones por la ineficacia, pero traemos consigo arrastrando un problema mayor, que es permitir los asentamientos humanos y los cinturones de miseria que luego se convierten en barrios potentosos que terminan exigiendo agua, luz, cloaca y todos los servicios. Y NAPA solo sabe justificar. Sí. Después no sabe otra cosa. Cuando le presionan, ¿para qué hablan? Sí, pero para cuando le presionan. Porque no habla solo. Pero esta parte... Santa Ana, Loespínola, Guisa, Nectalí, por donde quiera no hay agua. Bueno, a raíz de las irresponsabilidades de todo este tiempo, de los políticos, se han formado entonces barrios que han generado las necesidades básicas sin que la propia autoridad que lo ha permitido le pueda garantizar dicho servicio. Ahí tenemos el problema. De eso no entrae otro. Ahí tenemos el problema. Eso hay que ponerle ojo en el desarrollo de las comunidades. ¿Cómo se puede planificar desarrollo si andamos de esta forma? Bueno, es el tiempo de tu tema central. Vamos a compartirlo, Francis Rodríguez. Adelante. Gracias, Raquel y Fulvio. Podríamos tomar mucho tiempo, pero voy a tratar de condensar lo que es para un estudio que se ha hecho acerca de la población carcelaria en la República Dominicana, la cual arroja un saldo preocupante de hasta un 80% de los prevenidos o de los presos que están en 41 cárceles del país y que apenas del nuevo sistema penitenciario se reportan unos 3.773 presos con el nuevo sistema. De ahí una población inmensa ocupa las cárceles de nuestro país que cuando hablamos de que el informe de enero de 2018 a primero de julio, de junio, ya del 63 abordaba el 80%. Ahí vemos más o menos cárceles como la de Vittel Valle y otros centros que tienen el nuevo sistema penitenciario y que procura al prevenido, al condenado, darle una reeducación con objetivo de reinserción nuevamente a la sociedad y que el impacto que causó en un momento se revierta próximamente luego de cumplida la condena en una oportunidad de vida y de reinserción a la sociedad. Eso es bueno y es lo que debemos procurar como sociedad y que vayamos en pos de reducir los daños que causa la delincuencia en el país en todas las manifestaciones ilícitas que se pueden registrar en República Dominicana. Es importante que este tema se pueda extraer donde está nuestra preocupación. Recordemos que el condenado ya ha recibido de un juez competente una sanción que va desde 3 años a 30 años. en algunos casos y que dentro de esos perímetros de los 30 años hay a 20, a 15, a 10, a 5 y a 3. Pero se supone que han tenido un debido proceso y que a ellos se les ha condenado porque se les han encontrado culpables de haber causado un daño o un hecho penal que conlleva a la prisión como castigo. como castigo. Pero ¿a dónde está? Es que dentro de esa población que alcanza casi los 27 mil habitantes en 41 cárceles del país hay 17,176 que no son condenados aún están como preventivo y que resulta y que resulta antes de dar los datos por cárceles del país que eso contraviene a los principios fundamentales que como es la presunción de inocencia que aunque a usted se le impute un hecho se le considera inocente hasta que un juez pueda destruir esa inocencia que la medida de coerción en la República Dominicana que al parecer está superando los procesos en razón de que mucha gente está implicada en distintos hechos y que se le ha tomado como condición inmediata la preventiva recuérdense que un caso penal por ley por condición fundamental pronta o agilización de la justicia y esto no puede pasar los tres años y que una prisión preventiva no debe superar el año y que se le da hasta el tiempo que el juez de la instrucción que es el juez natural que conoce por primera vez la medida impone de tres a nueve meses a un año de prisión cuando es complejo se aumenta creo son seis meses creando entonces una situación por encima de la media o de la o de lo que establece la ley si ponemos en consideración que la República Dominicana aparte de que planificó implementó un nuevo código procesal penal no inquisidor sino garantista figura entre los países de la región con más prisión sin condenar y ahí es el meollo del asunto pudiéramos estar abusando del derecho fundamental de mucha gente humilde que quizá ha cometido delitos que son de poco impacto pero están siendo condenados condenados previamente a que un juez lo decida definitivamente porque su caso está preventiva y aunque está garantizado por los meses que le ha puesto un juez y que eso se revisa automáticamente como indica la ley tenemos que poner ojo si verdaderamente esos casos amerita de mantenerse en prisión ¿por qué? porque sobre las medidas de coerción y su presupuesto de variación se ha tratado de imponerle al juez y a los abogados que estamos en el sistema de que se entiende a la sociedad misma de que no necesariamente los delitos penales que se le imputan a una persona se le tiene que mantener en prisión a menos en aquellos casos que requiera de preservar la vida de la misma víctima o los familiares por una especie de conocimiento que tenga la autoridad sobre el individuo prevenido de que sea peligroso o por razones de que se puedan disipar algunas pruebas o se pueda disipar el propio proceso yéndose del país esta persona el artículo 222 y siguiente del código procesal penal de la república dominicana establece siete dentro de un catálogo de siete formas que se puede imponer una medida cautelar al individuo que se le está imputando obviamente recordar que todo imputado en la república dominicana en base a la ley y la constitución se presume hasta tanto no curso una sentencia definitiva irrevocablemente juzgada es decir que tenga todas los pasos que haya que dar y definitivamente esté en ejecución se le considera inocente ciertamente que todos por igual la sociedad a pesar del impacto que causa muchos hechos que lo que quieren es ver que sufra mayor que el causado al individuo ciertamente que debemos de preservar y garantizar de que esta población de preventivo se reduzca y que verdaderamente las cárceles estén ocupadas por condenados definitivos porque de lo contrario estaríamos violentando el derecho del debido proceso los principios fundamentales de presunción de inocencia de las garantías que tiene como individuo todo individuo tiene a pesar de su condición quizás delincuencial o de haber cometido un hecho recuérdense también que la diferencia entre un hombre que cumple la ley y otro que la incumple es el hecho no se sabe cuando un hombre necesariamente tenga que cometer una situación o se vea compelido a cometerla no se sabe la diferencia es el hecho es el hecho entonces dentro de esas medidas que puede tomar el juez está la número uno del artículo 22 y siguiente la de presentación periódica la de garantía económica es la primera la prohibición de salir del territorio nacional sin previo permiso o del lugar donde vive obligatoriedad de someterse al cuidado de una persona si es un garante la colocación de un grillete que es un grillete electrónico que le indica a la autoridad que está monitoreado para que se mantenga en el radio y mantiene su libertad el arresto domiciliario también es una medida y la prisión preventiva que se sobreentiende que es una medida extrema porque la condición del ser humano es que la libertad es la regla y la excepción es la prisión por esto es necesario que entendamos y empecemos a tomar conciencia de que la justicia cumpla su rol pero la sociedad entienda que con igualdad para que tengamos un trato igualitario tenemos que preservar esos principios y de la medida que se pueda ir reduciendo la población de presos preventivos que puedan estar todavía en condiciones de estar en la sociedad y que su hecho no lo conviertan en un delincuente más producto de que el sistema le ha burlado sus propios derechos ¿se entiende? ayudemos a que esto sea menos el impacto en condiciones reales de derecho y me permito darle una estadística que presenta el diario libre hoy relación al interno de instituciones penitenciarias emitido por la dirección general de prisiones refleja un total de 24.782 reclusos en los 39 recintos obviamente estos datos yo tengo los datos que conlleva unos 26.899 pero ya veo que ponen 39 recintos y yo doy de 41 recintos de acuerdo que son los existentes denominado modelo tradicional como le llaman a las 19 viejas cárceles tienen la mayor población penitenciaria con un total de 16.070 que traduce al 64% los 20 cárceles del nuevo modelo penitenciario aprueban un total de 8.702 internos como se denomina los reclusos en este sistema equivalente a 35.2 las cárceles preventivas los cautivos de viejo modelo carcelario se colocan en 64.6 supera a los ya procesados los que esperan porque los tribunales decidan su situación jurídica ese sistema colocan en la suma de 10.384 que es a lo que nos referimos entonces los que figuran como sentenciado tras ser procesado por los hechos deltivos atribuidos son 5.686 para un 35.4 el informe indica que la superpoblación carcelaria de la victoria donde se concentra el 32.5 de los reclusos del país tienen un nivel de preventivos de 71% ustedes están escuchando si en el país ya llega a 72 de los 8.059 reos hay 2.320 condenados para un 28% y 5.739 preventivos para un 71.2 en la cárcel de operaciones especiales que funcionan en Mano Guayabo los que esperan ser procesados por las imputaciones a su cargo eleva a 81.9 de 105 reclusos solo 19 reflejan sentencia condenatoria para un 18.1 por lo tanto el nuevo modelo los centros del nuevo modelo penitenciario advergan 3.986 internos condenados 45 internos condenados para un 45.8 y 4.726 preventivos para un 54.2 los lugares donde se concentra la mayor cantidad de quienes esperan ser decidan sus casos son Higüey Mujeres 73.2 Anamuya Higüey 72.3 La Isleta Moca 72.7 Cucama La Ramana 71.1 Vaní Mujeres 69.2 Mao Valverde 58.1 Vistel Valle aquí en San Francisco de Macorís 57.9 Rafael Hombre 56.6 Najayo Mujeres 53.9 y Rafael Mujeres 47.1 Así anda el sistema y pensemos nosotros donde vamos a meter tanta gente cuando estamos recibiendo la información de la inconducta de tantos dominicanos y dominicanas que a diario están cometiendo fechorías y que tienen que ser sometidos a la acción de la justicia que Dios nos ampare el pueblo dominicano para que la autoridad comprenda y la misma justicia se le pueda dar las necesidades que requiere sean cubiertas recuérdense que apenas pedían un 3.3% del presupuesto y no se le ha dado a la justicia como pretendemos nosotros reducir esa población solamente con la parte humana de los jueces fiscales que procesen en su más rápida intervención para que se reduzca esta población y no caigamos como un estado violador de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas la prisión como condición es excepcional la sociedad tiene que ver no mal al juez que entienda que una persona puede tener una medida distinta a la prisión es que debe ser la regla ojalá que podamos nosotros avanzar y madurar y que podamos ver los casos donde los preventivos asistan libremente a las audiencias de forma libre y que luego se le pueda ver también si se consigue condenar su condena y que vaya a la cárcel muchas gracias Francis gracias por tu importantísimo tema en el juez opina el licenciado Flores tuve un placer de conocerlo un saludo un abrazo algo que no mencionaron con lo relativo a las multas de tránsito es que con ese jueguito a cualquiera le hacen perder un vuelo ya que el multado tiene automáticamente impedimento de salida si lo hace es una violación porque solamente un juez eso era el principio si lo hace si lo hacen es bueno que nos indiquen si alguien tiene una porque a la misma Francina se le indicó que eso tiene un procedimiento que no se le puede atar lo están haciendo de forma en consulta con la licencia pero respecto a la salida y libre tránsito de una persona la prisión no es y es una medida de coerción la no salida ustedes lo oyeron que el artículo impedimento de salida eso está contemplado en el código procesal penal y si usted no ha sido procesado penalmente para que se le imponga una cohesión de ese tipo una multa o una indicación de AME o de Intran o de quien sea puede a usted impedirle salir lo acabo de decir y Belice Pantaleón desde Salcedo también escribe nos da los buenos días dice como están caballero bueno siempre le dice que usted está muy bueno gracias nos vamos a dar una breve pausa retornamos de una vez para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro ser maestro es ahora mejor que nunca sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103 104 105 y 106 ministerio de educación en la carrera de educación �� developments en la York en la создación en la carrera y esto коммент�� de allora respectversos senacios municipios están y y él los tu Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Nuevo cereal azucarado Quality Flakes, 99 pesos Sardinas Starbell, 19 pesos Huevos del país, 20 unidades, 95 pesos Arroz Extra Max, 10 libras, 199 pesos Litro de leche La Vaquita, 45 pesos Galón de cloro Very Clean, 59 pesos Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes Inspiró en mí el deseo de enseñar Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad Y con la carrera de educación lo puedo lograr Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia Sé parte de la familia magisterial Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina Ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103, 104, 105 y 106 Ministerio de Educación En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda Con los préstamos hipotecarios de Alaver Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país Con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Nueva Cool Malta A 18 pesos la unidad Paquete de 8 unidades Por 129 pesos Leche nido crecimiento 2,200 gramos 1,099 pesos Gratis Dos sobres de leche Pollo fresco 52 pesos la libra Galletas a viva 20 unidades 99 pesos Queso cheddar Y danés Sosua A 129 pesos la libra Super oferta fabuloso 900 gramos Más suavitel Por 99 pesos Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Estación de combustible Texaco Zenobi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Zenobi Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Zenobi 809-290-8931 809-290-8115 De mi ha perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos estándares De calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por continuar Con nosotros Acá en de mañana A todos los que nos ven A través de la magia De la internet Gracias Este es el mes de octubre Apenas iniciando Tres días Solo han pasado Este mes Mes de la prevención De la lucha contra el cáncer Ya los patronatos Están activados En la realización De sus acostumbradas Actividades Profundo Para lograr Los tratamientos De los pacientes Que le dan seguimiento Mes del rezo De Rosario El Papa Francisco Ha hecho un llamado Sobre todo A que este mes Recemos mucho el Rosario Este y todos los meses Pero sobre todo este mes Por ser el mes de Rosario Porque según sus palabras Es la única forma De proteger a la iglesia Del demonio Así es que Esa es la invitación Que ha hecho el Papa Así lo El Vaticano Lo ha anunciado Ha invitado A todos los fieles A rezar el Rosario Todos los días De este mes Mariano Pero también pidiendo La intercesión De la Virgen Aparte de la Virgen María De San Miguel Arcángel Para proteger a la iglesia De los demonios De estos tiempos de crisis Y cuál es uno De esos demonios En estos tiempos de crisis Los abusos sexuales Y las violaciones Que la propia iglesia católica Ha sido estremecida Ahí Y que el propio Papa Francisco Ha tenido que pedir perdón Y otros papas también Y reconocer Ahorita hablaban Y que destacaba Y un amable televidente Llamó Y felicitó A la iglesia Por la rápida Reconocimiento En este último hecho Acá En República Dominicana Y el pronunciamiento Y el sacarlo De sus filas De su institución A sacerdote Que ha sido vinculado Con esta agresión sexual Que se cuenta Jóvenes Que tenía seis años Agrediendo Y violando A ese niño Pero cuántos otros casos Se quedan ocultos Callados ¿Por qué? Por temor A Que en la calle Que le violenten Que le hagan bullying Le hagan abuso De esa magnitud Y quedan frustrados Psicológicamente también Aunque demuestren Por fuera que no El ser humano Pero le afecta Fuertemente Los que han recibido El abuso Y mucha gente dice Pero por qué Lo dicen ahora Y no en el momento Inicial Cuando han comenzado A ser abusados Hay una presión Psicológica Muy fuerte De la persona Que abusa De la otra Y normalmente Se ve El que tiene autoridad Por encima del otro El código procesal penal Hay que revisarlo En esa parte Porque estipula Que abuso Solamente De quien tiene poder O sea Los adultos Los padres O padrastros Madrastras En una iglesia Un sacerdote Quien está por encima De ti jerárquicamente El jefe tuyo En el ámbito laboral Pero y tus iguales Tu propio compañero Compañera O sea Tus iguales Abusan de ti también Puede ser Se dan muchos casos De abuso de esa índole Pero no se contempla Como tal En el código De lo que se sabe Raquel Seis diarios Ya pasan de 4000 En el 2018 De lo que se sabe Entonces Las estadísticas No llevan Lo que no se sabe No Imposible contarlo Es imposible contarlo Imposible Se presume Que es más del 50% De lo que no se sabe Bueno Esto ha estremecido Tanto a la iglesia católica El obispo Freddy Breton De Santiago Hoy lo trae El periódico El Caribe El arzobispo De la arquidiocesis Santiago Monseñor Freddy Breton Ha dicho Que ha crecido La conciencia ciudadana En los hechos Como estos De denuncias sexuales Incluida algunas Involucradas a sacerdotes Para que no queden En el olvido Él ha reconocido eso Sobre todo Pero me ha parecido Muy doloroso Ver las declaraciones De Monseñor Mejía Vallejo De acá De la diócesis De San Francisco De Macorís Que desde ayer Ha corrido En las redes sociales En los programas Y a nivel nacional Desde anoche También En todos los noticieros Él ha disminuido Y ha dicho Que es Que tocar estos temas Y sacarlos Como estos pequeños Casos débiles Que pueden sonar Que la iglesia es fuerte Y que la iglesia Tiene Otros temas De aquí hablar Como de alguna forma Decirle a la prensa ¿Por qué ustedes cuestionan Sobre estos casos? Que son unos sencillos casos Unos casos débiles No Hay que prestarle atención Me ha parecido muy doloroso Escuchar esas declaraciones Si fuera un familiar De Monseñor Sobre todo En esta coyuntura En que A nivel mundial Se ha cuestionado tanto Y ha Estremecido Y han sacado De la iglesia católica Hasta obispos Señores Por violaciones Sexuales Entonces no es que La prensa Esté encima Ni que quiera Ni que eso es un caso débil No Es un caso muy fuerte Y que hay que prestarle Mucha atención Así como También El que era director De la nordestana El padre de la cruz Me pareció también Muy fuera de lugar En esta misma semana Que dijese De que No era Inecesario Y que era una pérdida De tiempo El protestar Han sido dos pronunciamientos En la semana Fuera de lugar Los dos Sin razón Realmente Porque esos temas De abuso sexual Si que hay que prestar atención Marcan para toda la vida Quien ha sido abusado Y debe haber algún tipo De sanción Lo que hay que aplaudir Cuando la iglesia Actúa como ha actuado En este momento De sacar El sacerdote Que está haciendo Cuestionario Que está en la justicia Y lo que esperamos Es eso Que se haga justicia Que se investigue A profundidad Y que haya sanciones Eso es lo que debe pedir La iglesia católica Pero no Minimizar los casos Que con minimizándolo Se hace mucho daño La propia iglesia Mi iglesia Con esto Contrasta bastante El hecho de que La iglesia Se pronuncia Abriendo Un expediente En contra de uno De los iguales Y otro Lo minimizándolo Y es el jefe De la cabeza En la república Dominicana Y los demás Obispos Han sido Categóricos Y enérgicos Yo tendría que verlo En el contexto Que lo dice No, no, no Que tú Pueda ponerlo en juicio Si yo lo estoy diciendo Porque lo escuché De sus propias palabras Él se contradice También porque dice Un solo caso Es penoso Para la iglesia Si, es penoso Un solo caso Pero no lo podemos Minimizar Y no es solo Solo Va muchísimo Lamentablemente Gracias a Dios La mayoría de los sacerdotes Si que actúan De manera correcta Lo que nosotros Tenemos que profesar Nuestra fe Es no ver Que por uno Al hombre Al hombre Al sacerdote Que por uno Se pretenda Dañar La institución Que fundó A Dios Una pena Bueno Nos vamos por hoy Señores Retornamos mañana Si Dios quiere Gracias por su compañía Por su fidelidad De mañana Dañá 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 ¡Gracias!